Play un día después de recibir un brutal golpe, el arquero del Chievo Verona, Stefano Sorrentino, mostró cómo quedó su rostro. El futbolista chocó con con Cristiano Ronaldo en el triunfo de la Juventus por 3-2 ante su equipo y tuvo que abandonar el campo de juego. El futbolista sufrió fractura nasal y dos traumatismos, uno cervical y otro en el hombro izquierdo, gracias por los mensajes de cariño y estima. Somos un grupo fantástico y ayer casi logramos la gesta, CR7 entró con todo, escribió irónicamente Sorrentino. Así quedó Sorrentino el golpe lo recibió cerca del final del partido cuando el encuentro estaba 2-2. Finalmente, se iba a retirar y el conjunto de Turín se llevaría el triunfo gracias al gol de Bernardeschi. El duelo tuvo el estreno de Cristiano Ronaldo en la Serie A. El portugués no pudo anotar un tanto aunque cumplió un buen papel y fue quien provocó la lesión de Sorrentino de forma accidental. Más sobre este tema, un rodillazo de Cristiano Ronaldo que lesionó al arquero, uso del VAR y gol agónico, el dramático final en Chievo-Juventus-Chievo-Verona-Cristiano Ronaldo-Juventus Serie A.